Así es, les informo que los mejores directores de cine documental deportivo estarán presentes en el Overtime Film, que dice este miércoles y que promueve la Universidad Autónoma de Baja California. El próximo domingo se realizará la carrera ciclista Mexicali, Algodones Mexicali y una numerosa delegación deportiva representará a la UABC en la Universidad Regional. 287 atletas conforman la delegación deportiva de la Universidad Autónoma de Baja California, que competirá en la Universidad Regional. La competencia se realizará en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa del 28 de marzo al 3 de abril. Es una delegación histórica, prácticamente estamos arribando a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, para el día 30 de marzo. Vamos a participar en aproximadamente 16 disciplinas deportivas y destacan los deportes de conjunto y también algunos deportistas individuales que están buscando su clasificación a la Universidad Nacional, que se llevará a cabo en finales de abril y principios de mayo en la ciudad de Puebla. El Festival de Cine Documental Deportivo Overtime Films se realizará a partir de este miércoles 26 al viernes 28 de marzo en la sala de cine del Centro de Enseñanza de Producción Audiovisual de la Universidad Autónoma de Baja California. En rueda de prensa se informó que serán proyectados cinco trabajos de reconocidos directores a nivel mundial y se ofrecerán conferencias con directores de cine y profesionales de la producción y gestión deportiva. El miércoles estamos presentando Mexican Fighter, un documental sobre Caín Velásquez, el jueves presentaremos El Efecto Clemente sobre Roberto Clemente y el viernes tres documentales mexicanos, sobre todo uno que fue producido en Tijuana que se llama Tres Tiempos que habla sobre el mountain bike.